Bueno, evidentemente es un momento muy bonito, estamos contentos todos, pero fundamentalmente por el proceso que nos ha traído hasta aquí. Realmente la línea de juego del equipo está siendo muy buena. Ahora mismo es verdad que estamos en una fase de resultados extraordinarios, pero creo que la línea de juego del equipo está siendo, desde el principio de temporada, desde el primer partido de liga, muy buena, muy atractiva, con mucha personalidad, muy definida, y en ese sentido eso a un entrenador lo llena. Sí, lo que ocurre es que estos premios individuales en el fútbol realmente en sí mismos tienen sentido a partir del equipo. Es decir, esto se produce porque hay un gran rendimiento colectivo, y eso tiene que ver con un equipo técnico, con auxiliares, y sobre todo y especialmente con los jugadores, que son los que posibilitan a través de su rendimiento que en este caso, este reconocimiento con que ponga mi nombre tiene que ver con el Sevilla Atlético al completo. Sí, pero yo creo que tiene que ver sobre todo con lo que está mostrando el equipo, es decir, lo que transmite el equipo, lo que emociona, lo que contagia. Evidentemente cuando ganas todo es mucho mejor y es lo que buscamos todos a través de la preparación de los partidos y el desarrollo de los partidos. El objetivo es ganar, pero creo que el proceso de cómo se consigue eso es importante, y yo creo que este equipo, independientemente del resultado que se tenga, el aficionado se identifica con que en todos los partidos somos un equipo que estamos en partido, pues que somos un equipo en mayúsculas, y que somos muy conscientes de la dificultad que tiene lo que estamos haciendo, y también somos muy conscientes que a lo mejor haciendo lo mismo, pues a lo mejor los resultados no son tan positivos. Y es ahí precisamente, porque esta temporada o esta liga es muy larga, y es ahí donde precisamente nuestras convicciones y nuestra creencia en lo que hacemos, pues es donde se tiene que reflejar todavía más acentuado. Esto lo digo porque lo hemos vivido el año pasado y lo hemos vivido el anterior, es decir, este equipo si algo bueno tiene, es que han pasado muchas fases diferentes y en los momentos de dificultad que todos los equipos tienen, se ha mostrado unido, se ha mostrado cohesionado, y sobre todo se ha mostrado con una convicción total en lo que hacía. No, hombre, muy emotivo, es muy emotivo. La verdad es que es una sensación de tensión, de concentración, de alegría, de felicidad, y todo eso pues metido en una batidora, y luego pues con el añadido de que es compartido, de que hay, como te decía antes, pues hay una conexión, y ahí se ve que es todo natural, hay muy buena conexión en el equipo, y eso pues se transmite. No solo este año, sino también el año pasado lo hemos utilizado en algunas ocasiones, sobre todo el primer partido del día contra el Jaén era el día, era precisamente el día en que ocurrió el suceso, el trágico suceso, y luego pues también, bueno, pues tenemos un cuadro donde, bueno, pues hay una referencia a él, y bueno, y todo eso pues nos ha acompañado durante todo este proceso, y siempre hemos pensado que Antonio nos iba a ayudar y que nos ayudó. Sí, sobre todo da fuerza y también te identifica con unos valores, y te identifica con un sentimiento, que en definitiva yo como entrenador, sabéis que soy sevillista de adopción, como suele decir Monchi muchas veces, y este club pues ya llevo ya ocho años y me ha calado muy dentro, y una de mis, digamos, obsesiones es de transmitirle eso al equipo, a los nuevos, a la gente que evidentemente a los jugadores que llevan muchos años en la cantera, pues es todo mucho más fácil y todo fluye mucho mejor, pero intento que ellos le transmitan esos valores, ese sentimiento, ese sevillismo, que jugadores, pues te puedo decir, por ejemplo Bernardo, Ibi, que llegaron el año pasado, Carrillo, tienen un grado de identificación en el Sevilla muy alto, y todo eso pues yo creo que todo este tipo de cosas ayuda, y sobre todo porque conocer la historia de tu club, conocer la idiosincrasia, conocer qué símbolos son importantes para nosotros, pues creo que eso es un acto de vinculación afectiva muy alto, y la verdad es que es algo que utilizamos. Para mí es clave, tener más, sobre todo tener unos buenos valores de equipo, luego evidentemente no todo el mundo tiene que irse a comer juntos, ni tiene que ser amigo, ni tiene que ser, porque no es necesario, lo que sí está claro es que dentro del campo hay que defender unos valores, hay que saber que luchamos por lo mismo y de la misma manera, y eso hay que cultivarlo, hay que defenderlo, hay que, que luego además, pues fuera del campo, pues también eso pues va creciendo y se estrechan los lazos afectivos, y hay una mayor unión y todo el mundo, pues digamos, tiene un buen nivel o el mejor nivel de convivencia posible, pues mucho mejor, ¿no? Pero claro, situaciones, por ejemplo, yo lo puedo decir, a día de hoy tenemos en el equipo, pues un grado de identificación muy alto, no solo en la manera de jugar, sino en la manera de entrenarnos, en la manera de convivir, en la manera de cómo nos relacionamos entre nosotros en los viajes, y eso pues se construye a lo largo del tiempo, y ahí son muy importantes, sobre todo, pues los referentes del vestuario, es decir, los líderes del vestuario a nivel de jugadores, pues que crean en lo que hacen, que transmitan eso a los compañeros, y en definitiva, pues que entre todos, pues ese tren del equipo, pues lo pongamos en marcha, ¿no? Yo cuando vengo, me llama Monchi, y estamos, bueno, y nos reunimos aquí, me comenta un poquito qué es lo que quiere, qué es lo que era empezar el área de tecnificación, y empezar desde un nuevo área. Pero tú, ¿te acuerdas dónde estabas cuando te llama ese momento? Estaba en Granada, yo creo que estaba en Granada, sí, sí, en mi viso de Granada, creo que, creo, vamos, tampoco es algo que... Y, bueno, y tenemos una cita aquí en el Sánchez Pizjuán, con Monchi, y bueno, me reúno con él, y un poquito me explica qué es, bueno, pues eso, que me ha hecho un seguimiento, y que le gusta mi perfil, y que, bueno, y que quería poner en marcha lo que era el área de tecnificación, ¿no? Muy bien, sobre todo porque es algo que todavía sigue vigente, y era algo novedoso en España, es algo que todavía sigue vigente, y, bueno, es el entramiento por puestos específicos, ¿no? Que ahora, pues está Francisco López Alfaro llevándolo, ¿no? Y a mí, pero a mí lo que más recuerdo de aquella experiencia era la posibilidad de aprender de Monchi, la posibilidad de entrar en una estructura de un club como el Sevilla y poder aprender de todos los profesionales que había aquí, ¿no? El poder enrolarme en el fútbol profesional, profesional me refiero no de élite, sino profesional de cantera, ¿no? Lo que no se ve, ¿no? Todo eso, pues al final uno desde fuera conoce, ¿no? Pues los Pablo Blanco, todas las categorías inferiores del Sevilla, el prestigio que tienen, etcétera, ¿no? Entonces la posibilidad de entrar aquí, pues para mí era un reto, ¿no? Un reto y una cosa que me ilusionaba mucho. Yo lo tenía clarísimo porque era una apuesta segura, venir al Sevilla era una apuesta segura porque era una oportunidad que no se podía dejar escapar. Te quieren, ¿eh? Pues para mí es tan o más importante que el logro deportivo. Es que realmente eso es lo más importante. Sobre todo ser feliz con lo que haces. Yo no cambio. Hoy he tenido un día, es verdad, he estado en la ciudad deportiva hasta tarde, tal, pero he tenido la oportunidad de entrenar con mi equipo, los vídeos, jugadores. He podido ver entrenar al primer equipo y ver in situ a San Paoli. Bueno, al final, yo cuando me acuesto digo, soy un privilegiado. Y he sido feliz con este día, ¿no? Es decir, soy muy feliz. Y yo creo que eso para mí es lo más importante porque me llena, me llena y me siento plenamente realizado, ¿no? Porque lo que me has dado es un regalo a mis emociones, a mis sentimientos y la verdad es que ha sido una experiencia, pues, muy bonita, ¿no? Y ver a todos esos jugadores, ¿no? Como por los que merece la pena ser entrenador, ¿no? Ahí, pues, todos los que han sacado, pues merece la pena ser entrenador por ellos.